Entonces quieren vieja ¡Vieja! Tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio Que me dejan ebrio De tanto pesar Ay mujer Tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en ala Y vuela sobre el mar Viendo que así como yo A empezar Otra vez Ay mujer Mi sombra va detrás de ti Te calzas y desnuda Y entre tu pecho Comienzo a vivir Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Le multiplica Y crece Es que tu amor Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en alas Y vuela sobre el mar Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Ay mujer Mi sombra va detrás de ti Descansa y desnuda Y entre tu pecho Y entre tu pecho Comienzo a vivir Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en alas Y vuela sobre el mar Pero es el principio Pero es el principio Y el final Y el final Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crece Es el principio Fue como el viento Fue como el viento Que vino del mar Y todo se llevó Fue como el sol Que bajo del cielo Y todo quiemos Ya nada queda De nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Jueve tu camino Y yo por el mío Que seas feliz Con otro amor De tu que yo González No deja Emilia Porque tu sal Fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida Que existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme No Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella Todo se lo di Si Ay caramba Que dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande En la vida Estar enamorado De un amor Imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más La quiero Ella es mi preferida Ay mami Yo no tengo culpa No Mi corazón Fue que se enamoró Esa mujer A él le gustó Si Ay mamá Que grande Es enamorarse así Si Ay caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue De tanto andar Una madre de un niño De poca edad De baja estatura De pelo rizado De un cuerpo adorable Yo conocí Una hermosa mujer Que me hizo sentir Que aún había tiempo Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo el reflejo De lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer De la que hoy le hablo Con el pecho deshecho Esa mujer Mi cuarto Mi carro Mi cama Y mi radio Y mi radio Hoy lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha amarrillado Dejando una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano De un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero esa mujer La borraré No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O cine o gasoil Pero esa mujer Yo la borraré Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Su cuerpo caliente Su voz que me dice Papi ven pa' acá Papi echa pa' acá Papi ven a bañarte Pero esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré Gracias por ver el video. 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 Música 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 No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Se me falta Rochi, mi vida se acaba, se me falta Rochi, mi vida se acaba Se me fue Teresa, ya no me hace falta, se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata, porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Se me falta Rochi, mi vida se acaba, se me falta Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo, si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito mi amigo, eso me lo dice, Carlito mi amigo No, no, no me digan nada, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, me falta Rochi, mi vida se acaba No me digan nada, no me den consejo, no me digan nada, no me den consejo Si me falta Rochi, de pena me muero, si me falta Rochi, de pena me muero No, no, no me digan nada, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba Se me falta Rochi, de pena me muero Se me fue Teresa, ya no me hace falta, se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata, porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba, si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo, si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice, Carlito, mi amigo Eso me lo dice, Carlito, mi amigo No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba